Vamos a charlar con Quique Venegas, desde Concepción, en Chile, de Sportlife Zona Sur. Hola Guille, muy bien, muy bien, ¿me escuchas bien? Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Un gusto saludarte Guille a la distancia. Lo mismo siempre, ¿cómo van? Muy bien, muy bien, aquí estamos, haciendo frente a todo esto, y siguiendo adelante, con todo el ánimo, todo el entusiasmo, a pesar de las dificultades y todo lo que está ocurriendo, así que, bien, muy bien. ¿Cómo está el día en Concepción? El día nublado, pero parece que vamos a tener sol por la tarde, pero en general muy nublado a esta hora, muy nublado, sí. Bueno, Quique, contanos cuál es el estado de cosas hoy en Concepción y en Chile respecto de los gimnasios, desde cuándo están cerrados y hasta cuándo creen estar cerrados. Perfecto. Te comento, Guille, solo te pido dame 20 segundos, que si no me van a pasar la cuenta, como decimos en Chile. Desde acá del sur, todo el grupo Maesal, como tú bien lo conoces, que ha estado con nosotros en nuestras instalaciones, no solo te mandan un saludo, sino que quieren hacerte un reconocimiento, digamos, por esta tremenda labor que estás desplegando hace ya 25 días y queremos hacerlo por tu intermedio a todo el equipo de Mercado Fitness. Me lo pidieron expresamente y debo cumplir la orden como buen soldado. Así que, como te digo, agradecerte y reconocer la labor tremenda que estás realizando en este, no solo ahora, sino que hace 25 días. Así que cumplo con eso y creo que es el sentir de toda América Latina y de toda la gente que te sigue. Respecto a la situación, nosotros estamos cerrados ya casi un mes, no tenemos fecha aún de posible apertura. Hemos estado, como te decía, con algunas restricciones de salida, pero por comuna, no ha sido una cuarentena general en el país. Y a pesar de todo eso, hemos seguido, digamos, trabajando, hemos ido imponiendo las tareas como grupo, las cuales se han ido cumpliendo. Y queremos dejar, digamos, esa carga emocional inicial que era muy negativa. Creo que ha ido quedando en el camino y estamos hoy día con la frente un poco más abierta y ser generosos con el cambio que se nos viene para sacar todas las tareas adelante, que ese es el gran objetivo que tenemos. En ningún caso bajar los brazos, sino que al contrario. O sea, este es el momento de salir adelante y usar toda la estrategia y los recursos que podamos tener a nuestro alcance. Muy positivo de mente, muy abierto y con ganas de seguir adelante y dar la lucha. ¿Cuáles son en tu experiencia las dos principales lecciones que han aprendido en este tiempo cerrado? Mira, yo creo que una lección importante es la que tenemos que... Yo creo que la teníamos, pero vamos a tener que reforzarla mucho. Que es la de aprender y desaprender. Yo creo que esta crisis nos ha golpeado a todos muy fuerte y muchas cosas que hacíamos en el pasado no van a ser posibles en el futuro y en el presente. Vamos a tener, como dice Santiago Bilinque, coterrano tuyo, vamos a tener que aprender, desaprender y reaprender permanentemente para una educación continua y un aprendizaje que va a ser muy distinto. Y ahí va a estar la capacidad de liderazgo y la capacidad del equipo para reinventarse. Eso es fundamental. Así que yo creo que muchos de los hábitos, muchas de las conductas que traíamos, esta crisis nos hizo un stop y nos dijo, bueno, de aquí hacia adelante el escenario cambia. Ahora, entrando en el fino, yo no creo que tampoco en el corto tiempo se vaya todo a lo digital. Yo creo que va a haber un mix de ambas cosas y que los gimnasios van a seguir teniendo la atracción y van a seguir teniendo el encanto con ese calor humano que yo creo que es muy difícil reemplazarlo. ¿Por qué crees que, y esta es una percepción mía, decime si la compartes o no, tenemos tanta dificultad para adaptarnos? ¿Por qué nos resistimos tanto al cambio? Bueno, porque el ser humano en una zona cómoda se siente muy seguro, se siente muy bien. Cuando se generan cambios se instalan los miedos. Y los miedos son inherentes al rechazo por el ser humano. Entonces, ¿quién tiene que liderar y quién tiene que despejar el camino de los miedos? Nosotros somos justamente todos con el equipo. Yo insisto, nosotros estamos en el sur de Chile. Tenemos, como tú sabes, todas las unidades desplegadas en esta parte del territorio nacional. No estamos en capital. Y el cambio siempre nos llega un poco después. Pero la capacidad de anticiparse a ese cambio y de poder, digamos, decir voy a tener que desaprender muchas cosas que tenía y volver a reaprenderla es lo que nos puede finalmente sacar de esta crisis. Te pongo un ejemplo, Guille. Hagamos realidad ficción. Yo he visto y te he seguido durante 25 días y me imagino a Mercado Fitness como la gran universidad donde todos estamos haciendo un doctorado por el volumen de información, de testimonio, de ideas, de acciones, de creatividad que se ha planteado. El otro día he escuchado a unos chicos de Córdoba que me parecieron espectaculares con las acciones que están haciendo. Bueno, eso es generar un cambio. Eso es hacer cosas nuevas que nos generen resultados distintos. Y la capacidad de aprender creo que va a ser la ventaja competitiva que podemos tener hoy día en relación al resto. Hay que abandonar ciertos hábitos que en el futuro no van a dar el resultado esperado. Por lo tanto, cuando veo esta universidad que me la imagino que es Mercado Fitness y los miles de seguidores que estamos, digamos, escuchando toda la información y el volumen de información tenemos que sacar algo de ahí, aprender y aplicarlo. No puede quedar solo en la idea. Entonces la contribución es tremenda. Y ahí viene la capacidad de análisis posteriormente a cómo aterrizo todas estas acciones a mi realidad. Porque si bien es cierto, hoy día tenemos un problema en común todos en el mundo, que es la pandemia. Ese es el problema en común. Y yo por lo que he escuchado y he visto tenemos también una característica en común que es el entusiasmo y lo positivo que estamos para superar esta crisis. Pero después viene la estrategia de acuerdo a cada realidad para aterrizar las acciones concretas y poder salir adelante y ganarle tiempo al tiempo. Entonces eso es fundamental. Por ejemplo, con la información que tú nos has entregado yo creo que la propuesta de valor hoy día creo, es una opinión personal debe ir por un entrena seguro en un gimnasio seguro. Y si nosotros tenemos la capacidad de tener socios estratégicos como por ejemplo en el caso nuestro la clínica universitaria de Concepción que hemos generado una alianza con ellos para que nos apoyen desde su punto de vista profesional estupendo. Hicimos una alianza hace poco con Cicla que es una empresa que genera en 3D que construye mascarillas digamos de seguridad con Crino otra empresa que está trabajando con Big Data. Entonces todo eso hasta antes de la crisis era una idea. Sí lo vamos a hacer. Sí lo vamos a poner en marcha. Pero esto aceleró el proceso y ahí tiene que ser claro digamos que no podemos ser egoístas con el cambio tenemos que ser generosos con el cambio. Quique hace un rato hablaba con Gaby Retamar y le preguntaba bueno sobre sobre errores que ella observaba cometer en el sector o que había observado en estas últimas dos semanas y me decía yo no me animo a criticar a nadie solo hago observaciones no critico porque creo que cada uno ha hecho lo que ha podido o sea y no sabíamos no estábamos preparados claramente para esto y vamos improvisando y es prueba y error. ¿Está? Dicho eso y haciendo una lectura ya con el diario del lunes obviamente de tus decisiones del último mes ¿Harías algo diferente? ¿Qué? Sí. Bueno Gaby una diosa le mando salud a ella y a Claudio a Gaby maravillosa un gusto siempre escucharla concuerdo fíjate Guille si tú me preguntas cuál ha sido una falencia un error o en qué circunstancia nos hemos andado a la velocidad yo te diría que la incapacidad de poder llegar más a los profesores que son para mí el inicio y el final de nuestro negocio y que son fundamentales pero eso lo hemos tenido ese problema lo hemos tenido o ese error como tú lo puedes llamar o ese poco alcance se debe a dos cosas a mi juicio en nuestra realidad primero que cuando tienes 200 o 300 profesores cuesta alinear el propósito del momento de la crisis con todos se hace más difícil y en eso los gimnasios de formatos más pequeños tienen una ventaja porque consolidan un equipo con un núcleo mucho más ferro a los que tenemos 200 o 250 profesores nos cuesta más pero ellos son una parte importantísima de eso y por otro lado estamos un poco frenados porque al acogernos a la suspensión temporal del vínculo laboral por ley tampoco podemos exigirle más allá independiente Guille que hemos tenido una adherencia de yo te diría un 100% de todos nuestros profesores a nuestra causa y eso es digno de destacar y yo creo que le pasa a todos quienes estamos en esta industria porque eso que tiene esta industria no lo ves mucho en el retail o en otras partes hay una cercanía en el propio quehacer del día a día y insisto si tú me preguntas cuál sería lo que debemos corregir en una crisis futura que ojalá pasen 100 años más o que no pase nunca sería cómo me acerco más a mis profesores y hago en común la causa con ellos yo creo que ahí hay un trabajo a realizar y hay una tarea pendiente Quique en tu día cuando vos decides cómo lo estructuras y cómo gestionas tu tiempo y en qué haces foco ¿sí? ¿cómo está dividido? ¿en qué estás haciendo foco hoy? Bueno yo te comentaba Guille nosotros hicimos una planificación a 60 días una vez desatada la crisis nos impusimos cuatro tareas que eran fundamentales para nosotros para alivianar un poco la mochila financiera y aquí me meto ya en el plano de la operación de la compañía el primer foco era no desvincular a ninguno de nuestros profesores ni trabajadores para lo cual el trabajo administrativo que hubo que hacer desde el punto de vista de acogerse a la ley fue muy grande tarea sacada segundo hablamos personalmente con cada uno de nuestros arrendatarios que nos permitieron digamos congelar los próximos 60 días y hemos recibido una ayuda pero que no te imaginas una ayuda increíble tercero todo lo que significó la negociación con la banca de créditos leasing que teníamos y por último todos aquellos proveedores que venimos trabajando por año entonces gran parte del día no mío Guille del equipo completo del equipo completo fue distribuirnos las tareas y con los cuatro ítems que yo estoy mencionando hemos logrado reducir en cerca de un 70 80% la carga financiera en los próximos 60 días que no es menor vos me habías comentado que en lo que respecta al contacto con los usuarios y los clientes estaban proveyendo contenido digital pero no lo estaban cobrando ¿cierto? así es nosotros hoy día nos estamos apoyando al margen de los videos que los profesores espectacularmente han hecho de que cuida te quedate en tu casa te esperamos pronto te queremos ver nos estamos apoyando en dos plataformas que son Lessmil y Training Gym y con esas plataformas se las estamos ofreciendo a los clientes pero de forma gratuita no estamos haciendo un cobro por ello creemos que es lo mínimo ¿y no tienen contemplado ninguna opción en el corto plazo de servicio que les permita generar ingresos? en este momento estamos con cero ingreso solamente en este momento estamos con cero ingreso por la vía de clases online no estamos preparados y no queremos salir con un contenido de poca calidad y que cualquiera se ponga a hacer una clase no estamos preparados para eso pero es una tarea en el mediano plazo que vamos a tener que trabajar muy fuertemente una gran masa de gente que no era propia del fitness hoy día está en su casa haciendo ejercicio y sin duda un poco sacándose esta locura de estar encerrado y de tener que hacer algo ¿Cómo te imaginas la nueva normalidad? La nueva normalidad lo primero ser muy respetuoso de lo que nos dicte la autoridad sanitaria que ya más o menos sabemos que va a ser x socios por metro cuadrado con distanciamiento no cierto social eso va a traer un problema en cuanto a los turnos en cuanto a la cantidad de gente que podamos poder atender y por otro lado también un tema de ingreso y ahí viene la otra enigma que no lo tengo hoy día claro que qué va a pasar con el promedio de la cuota si tenemos menos gente vamos a tener que subir el promedio si tenemos menos gente nos va a dar para flotar en el mediano plazo de acuerdo al estado de resultado porque se puede hacer una una apuesta guille castigando a lo mejor un 30% de que podamos atender gente pero si el estado de resultado te da que la empresa flota sería una cuestión de tiempo hasta que la autoridad sanitaria nos diera ya la libertad para poder ver un día lunes el gimnasio a las 8 de la noche como a nosotros nos gusta con el área de cardio lleno con las clases llenas y con todo pero eso tiene que ir de la mano con el promedio de la cuota sin duda ¿y qué te parece que va a pasar? si tuviera la solución te la diría es una pregunta difícil hay que hacer análisis hay que hacer análisis sin duda sin duda hay que hacer análisis y yo creo que la gente va a volver va a seguir demandando fitness yo no creo que el fitness se termine con esta crisis la gente va a seguir demandando fitness y los actores que queden en el mercado que ojalá seamos todos vamos a tener que brindar el servicio y a lo mejor va a crecer a lo mejor va a crecer el universo que teníamos de gente involucrada a la actividad física y al deporte Quique la última ustedes son parte de una de las cadenas más importantes y más grandes de 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 Chile la verdad que son gimnasios hermosos y súper bien equipados y muy profesionales en la gestión con voz al frente o sea los conozco hace muchos años y y están muy lejos en términos del promedio de los gimnasios de nuestra región que son los que hacen el al número al volumen ¿no? o sea que en general son como una como un autoempleo un microemprendimiento de un profe que fue con mucho trabajo juntando recursos y comprando equipamiento y alquilando un lugar y ampliándolo y demás y y esa gente se la está viendo bien negra o sea esos gimnasios se la están viendo bien difícil ¿no? Te pido unas palabras para ellos que por ahí tienen una realidad un poco más compleja si se quiere Bueno primero Guille mi deseo de corazón mi de corazón que aguanten que tengan fuerza que que esto va a pasar no hay que bajar los brazos esto va a pasar y por otro lado ese formato de gimnasio del cual yo también en algún 20 años atrás por ahí participé tiene una ventaja sobre lo nuestro que es maravillosa como son menos personas y todas con un corazón que se les sale del pecho tienen esa fuerza de salir adelante en las condiciones más extremas son verdaderos guerreros del fitness se reinventan rápidamente dan la vuelta de tuerca rápidamente son menos resistentes al cambio nosotros para generar un cambio tenemos que echar a andar toda una máquina administrativa en cambio la tribu se reúne ahí mismo en la zona de resistencia variable y la tribu sale adelante entonces yo mi afecto mi cariño mis mejores deseos decirles que que ellos tienen un corazón enorme y que tienen que salir adelante que no se los perdonaríamos ni tú ni yo ni nadie tienen que salir adelante tienen que no negociar guille yo te lo decía la última vez tienen que llegar a acuerdos con sus alquileres con su arriendo tienen que llegar a acuerdos y hay una cosa que a lo mejor es una enseñanza de vida siempre hay alguien que te ayuda guille puede ser el de arriba puede ser el amigo o puede ser la persona que menos te esperabas pero ante una situación difícil siempre hay alguien que te ayuda y ahí no hay que perder la fe no pueden perder la fe ese sería mi mensaje no perder la fe y por otro lado permíteme también decirle a todos que este 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 tremendo monstruo con este bicho desgraciado que hemos vivido también nos da tiempo un poco para que todos los que estamos en esto hagamos una inversión distinta los que la estaban haciendo fantástica pero lo que no la estaban haciendo yo creo que es una oportunidad la inversión del tiempo invertir en la vejez volver a darle tiempo a los amigos volver a darle tiempo al café volver a darle tiempo a la familia a los hijos a los hermanos cuando estamos 14 horas metidos en los gimnasios no los amigos los dejamos un poco de lado como que esto nos dice un stop y si queremos llegar acompañados el día de mañana que es lo ideal cuando uno ya entra en años ¿no es cierto? y queremos vivir una etapa muy feliz este es el momento de invertir invertir en los amigos tenemos tiempo nos queda un poco de tiempo y eso mantenerlo por mucho tiempo más sobre todo a esas tribus pequeñas de los gimnasios que tú hablas y también a las nuestras esa es un poco la causa ese es un poco el propósito ese es el que hacer si al final se trata de hacer la vida lo más llevadera y ser felices y el fitness nos brinde esa oportunidad ¿por qué no hacerlo? bueno gracias Quique me dejas sin palabras gracias a ti un abrazo a todos y éxito para todo el mundo y sigue con tu universidad adelante porque estamos todos prepara los certificados porque vamos a salir todos doctorados de esto muchas gracias gracias chao Guillen chao chao